¿Qué pasa chicos? ¿Qué tal estáis? El otro día hicimos un vídeo de introducción sobre el overclock Pero aún nos queda mucho recorrido para poder hacer overclock Una cosa que tenemos que saber es qué componentes tiene nuestro PC Y para ello existen programas que nos ayudan a saberlo de una manera rápida ¿Cuántos de vosotros sabéis realmente qué componentes tiene vuestro ordenador? Si están actualizados, si son nuevos, si son viejos Seguramente la mayoría no lo sabéis Y por eso existen unos programas que nos ayudan a saber qué componentes tienen estos ordenadores Además vamos a mirar también un poquito por encima Qué programas sirven para poder monitorizar y vigilar Cuando hagamos un overclock sobre nuestro procesador o nuestra GPU, nuestra tarjeta gráfica Para más o menos vigilar que no se pase de temperatura, los voltajes, etc. Y bueno, vamos a empezar con el primer programa ¿Qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar Everest o AIDA64 Son dos software que es de la misma compañía, es lo mismo Y bueno, nosotros hemos descargado la versión gratuita de AIDA64 Y vamos a hacer un repaso de este programa Son estos tres programas que veis aquí, lo que vamos a necesitar Y vamos primero con AIDA64 Es de un software pues realmente que creo yo que vale la pena tener siempre en todos los ordenadores Creo que es bastante útil este programa Y bien, vamos a ir paso por paso Una vez tenemos instalado este software en nuestro ordenador Solo tenemos que ir a equipo, resumen Y aquí nos van a decir todos los componentes y qué sistema operativo y de cuántos bits es nuestro ordenador Por ejemplo, aquí nos está diciendo que tenemos Windows 7 Ultimate Que tenemos DirectX 11.1 Que nuestro equipo se llama Unbox.me PC Y bueno, qué tipo de procesador tenemos Ya cuántos gigahercios Qué placa base tenemos Cuánta memoria RAM tenemos También nos lo dice por aquí Y también nos dice qué tarjeta gráfica tenemos Lo bueno de este programa es que una vez sepamos todo esto Creo que es bastante intuitivo poder buscar por internet los componentes Si son aptos para hacer overclock Aunque la mayoría se puede hacer overclock Y ver más o menos qué rendimiento tiene Ahora bien, una vez que ya sabemos los componentes de nuestro ordenador Este programa también nos va a dar unas herramientas muy buenas para overclock Como veis aquí nos podemos fijar en que pone overclock Y si le damos, pues podemos vigilar un poquito el overclock que tenemos hecho en nuestro procesador En este caso tenemos un AMD FX8350 Con un pequeño overclock del 11% Que nos lo indica aquí Estamos en el 11% de overclock Con un multiplicador de 22% Y demás cositas que nos dice en este apartado de este programa Lo bueno de este programa no es eso solamente Sino que también nos va a decir las temperaturas Algo muy importante cuando hacemos overclock Es vigilar las temperaturas de nuestro ordenador De nuestro procesador Por eso aquí nos incluyen el apartado de sensor Que va a detectar los sensores que tiene la propia placa base Para decirnos las temperaturas Y por ejemplo aquí nos va a decir la temperatura de placa base Que es de 32 grados Del procesador que es de 41 grados Y cada núcleo individual También nos va a decir la temperatura de nuestros discos duros Pero esto en la versión de prueba Que es la que estamos utilizando nosotros No nos lo dice También nos va a decir la velocidad de los ventiladores Que tenemos instalados en nuestro ordenador Los RPM que están funcionando actualmente Y también los valores del voltaje Que le hemos añadido a nuestra CPU A nuestro procesador Para hacer este overclock También existe algo muy bueno en este programa Y es que una vez hacemos overclock Tenemos que asegurarnos de que nuestro overclock es estable Para ello con este programa Podemos hacer un test de estabilidad Que se llama prueba de estabilidad Y una vez estamos aquí Podemos hacer el test de estabilidad Este test de estabilidad Normalmente se recomienda hacerlo Durante 1, 2, 3, hasta 6 horas continuas Para ver si nuestro overclock Realmente es totalmente estable Y no se crashea No se rompe nuestro overclock en ningún momento Es decir, es totalmente estable Y que nuestro sistema operativo Funciona correctamente Sin que llegue a producirse ningún pantallazo azul Por ejemplo ¿Vale? Y entonces este programa Creo que es bastante completo Lo malo Pues que la versión de prueba Pues es algo justita Y no deja hacer O no nos da toda la información Que nosotros queremos Pero esto lo vamos a arreglar Con otros dos programas totalmente gratuitos Y que si nos van a decir Toda esta información Y esta es muy fácil Se llama CPUID CPUZ ¿Vale? Que este programa normalmente Es gratuito Lo podéis encontrar en Google Igual que AIDA64 Podéis buscarlo en Google Y lo tenéis totalmente gratuito Y bueno Este programa ¿Qué nos va a hacer? Vamos a poder revisar Rápidamente Dando un vistazo Los voltajes El overclock que tiene El multiplicador El boost speed Todo lo que hemos hecho En este procesador Todo el overclock que hemos hecho En este procesador Lo podemos vigilar Aquí Para ver si es estable También podemos vigilar Por ejemplo Nuestra tarjeta gráfica Que mirar Si es gracioso Que yo tengo Una R9 280X Y bien Como es un refrito De una antigua tarjeta gráfica De ATI Pues aquí nos dicen Que es un HD 7970 Que es bueno Es curioso Que nos diga ese dato Y bueno Podemos hacer aquí Algunas cositas Mirar sobre todo Información muy importante Sobre la placa base Sobre los cachés La memoria Etcétera Etcétera Y además podemos hacer También un benchmark De rendimiento Para ver Si realmente Es estable Aunque yo Me fío más Del test de estabilidad De AIDA64 O de otros programas Que son mejores Para hacer Estos benchmarks O stress Para pruebas de stress Para ver si Nuestro overclock Es estable Mejor que este programa También existe Otro programa Para controlar Las temperaturas Y monotrizar Todo Todo lo que viene a ser Nuestro overclock Del ordenador Y es este De CPUID Que se llama HW Monitor ¿Vale? Lo que va a hacer De este programa Es decirnos Todos los voltajes Todas las temperaturas Toda la velocidad De nuestros ventiladores Al cuánto por ciento Está De todos nuestros componentes Es decir Placa base Procesador Tarjeta gráfica Etcétera Etcétera Incluso Nos va a decir Cuántos Cuántos vatios Está consumiendo Cada componente ¿Vale? Creo que Estos son los programas Esenciales Si vamos a querer Hacer un overclock Y creo que Son unos programas Que os va a ayudar Mucho Si vosotros mismos No sabéis Qué componentes Tiene vuestro ordenador Es evidente Que en un portátil Pues bueno No tiene mucho misterio Pero mucha gente Tiene una torre Y realmente Exactamente No sabe Qué componentes Tiene en su ordenador Y creo que esto Es de bastante ayuda Sobre todo De cara a hacer Un overclock Es de muchísima ayuda Saber qué componentes Tenemos Y mirar En internet El rendimiento Que tiene De qué año Son esos componentes Y por ejemplo Cuánto Qué precio Tienen En internet Esos componentes Así que nada Este es el vídeo De hoy Siento mucho La chapa Pero es que es así Hay que aprender Poco a poco Estos son los programas Esenciales Tres programas Esenciales Repito AIDA64 CPU Z Y HW Monitor Tres Programas Esenciales Si queremos Vigilar Las temperaturas Voltajes Y demás De nuestro ordenador Y aparte Saber los componentes Que tiene nuestro ordenador Y poder Pues visualizar De una manera Cómoda Si hacemos Overclock En nuestro PC Gamer Para ver Si es estable Y demás Así que nada Espero que os haya gustado Este tostón de vídeo Recordad que tenéis Más vídeos Sobre Overclock En esta lista De reproducción Y en este vídeo Que os dejo aquí arriba Y nada Recordad que me vais a ir Por Twitter Por Facebook Y me podéis seguir Por la calle Nos vemos En más vídeos